Con mucho glamour, belleza y encanto mexicano fue como inició este domingo el certamen Reina Turismo México 2018 en el que jovencitas de 29 entidades del país representan sus costumbres y tradiciones. En esta edición fue el municipio de Escobedo, Nuevo León, la sede nacional del evento que concluirá el próximo 11 de noviembre. Durante esta primera etapa las participantes realizaron pasarela en traje de baño y presumieron el orgullo de sus tierras natales con hermosos trajes típicos, algunos muy conservadores y otros más extravagantes que incluían sombreros, penachos y coronas de flores. En cada una de sus vestimentas las señoritas turismo mostraron detalles emblemáticos de sus estados como monumentos históricos, gastronomía típica, flora o fauna de la región. Además, en sus intervenciones expusieron lo más destacado de su lugar de origen. Nuevo León es más que eso. Con sus ahora tres pueblos mágicos, Bustamante, Linares y Santiago, podrás disfrutar de experiencias llenas de parajes naturales. Ponte Albán, patrimonio de la humanidad o de sus cascadas petrificadas de hierro el agua. Oaxaca te está esperando. Además, te invitamos a que nos visites el mes de julio a la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Gelaguetza. A lo largo del evento llevado a cabo en una plaza comercial de Escobedo, se presentaron también bailes folclóricos de Nuevo León. La ganadora de este certamen, Reina Turismo México 2018, viajará a Madrid, España, para representar a nuestro país en la Feria Internacional de Turismo. Con información de Cintia Elizondo, para Informativo Nuevo León, Grisel Contreras Holguín.